¿Cómo es un día tipo, por ejemplo, en tu forma de entrenar? Un día en mi práctica puede ser dos, tres horas por la mañana, dos, tres horas por la tarde. Por la mañana suelo añadir los gestos un poco más técnicos y un poco más... que requieran más atención, como pueden ser patrones de danza o patrones más de disociación, de columna y demás técnicas. Y luego, por la tarde, añado lo que sería un poco más intenso o que requiere más energía, como podría ser el trabajo de fuerza o podría ser un trabajo de resistencia, como hemos hecho al final. La Otséa ha influido muchísimo. Confucio, en cierto modo, también me influyó en la forma de visualizar el movimiento. Muchos autores asiáticos han podido influir en la forma que tengo de integrar los distintos planos del ser. 3, 2, 1... Muy buenas a todos. Soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me. Y hoy tengo el placer de presentaros a Eric, de Moven Spirit. Un placer, tío. El placer es mío. De verdad, muchísimas gracias por esta charla improvisada. Bueno, ya llevamos un ratito charlando, pero seguro que de aquí salen cosas chulas. Es que a mí una cosa que me gusta hacer con mi podcast es darle micrófono a personas que pueden aportar ya no una serie de conocimientos, como vamos a ver a continuación, sino una filosofía de vida. Y en tu caso, por ejemplo, hay una cosa que también me gusta mucho y es que tú no vienes del ámbito de las ciencias de deporte, tú no vienes del ámbito clínico, del ámbito de esta rama, de estos estudios. Pero aún así, estamos hablando de que eres una persona que te mueves muy bien, que ayudas a otras personas a moverse mejor. Y precisamente yo quiero romper una lanza por personas como vosotros, porque el mundo no necesita tanto a profesionales que estén muchas veces estudiando de una forma arreglada durante un tiempo, sino a realmente personas que estén en la práctica cada día y que estudien al cuerpo tanto por sí mismos como por su trabajo con otros seres humanos. Entonces, realmente me encanta tu historia. Hemos hablado un poquito antes y me encantaría que lo compartieras con mis oyentes de quién es Eric y cómo llegaste a The Movement of the Spirit. Así que muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti. Pues Eric, siendo muy escueto, muy rápido, es un estudiante y practicante de movimiento y cuando integra lo suficiente enseña ese conocimiento que le aporta este maravilloso mundo del movimiento. Y como bien decías, yo vengo de un ámbito totalmente distinto. Yo he estudiado audiovisuales, más tarde hice marketing digital, trabajé en una empresa de publicidad durante mucho tiempo, fui encargado en esta empresa, llevando un departamento tanto de diseño gráfico como de impresión de publicidad física. Y fue gracias a un momento de saturación en ese trabajo, todos sabemos la cantidad de estrés que hay en publicidad, lo que me llevó a buscar actividades que me ayudaran a gestionar ese estrés. Y me encontré con la escalada. Y me enamoré de la escalada profundamente. Y fue cuando empecé a indagar otros métodos, quería escalar más, escalar mejor y de forma más eficiente. Y ahí me encontré con el método Paleo Training, las circunstancias se alinearon para que yo empezara a enseñar dentro de ese gimnasio donde empecé. Y ahí me empecé a formar y empecé a indagar otros métodos, a certificarme en cosas diferentes a ese mismo método. Y ahí es donde inicié ya este camino con la cultura del movimiento. Desde un workshop donde pude compartir, pude absorber el conocimiento de Odelia, del equipo de IDO Portal. Y a partir de ahí, inicié un camino en el que aún continúo. Me gustaría que hablaras un poco de esa cultura de movimiento. Porque has llegado al final a una escuela que a mí me gusta mucho, ¿no? Te has formado con parte del equipo de IDO Portal, con Roger Gold, me has hablado antes de Marcelo Palazzo. Y al final a mí me encanta conocer a personas como tú. De hecho, han venido al programa gente como Samuel Torres, ha venido gente como mi amigo Darío Cuesta. Que le dais mucha importancia a la consciencia del cuerpo. Al final creo que muchos de los problemas que vemos en la cotidianidad es precisamente la pérdida de consciencia corporal. Las personas no saben dónde está su clavícula o dónde está su cintura escapular, dónde está su cintura pélvica. No saben muchas veces dónde están sus huesos. Y a lo mejor sí que te lo pueden señalar en un esqueleto, como lo que tenemos por aquí. Pero de cara a cambiarles de plano, cambiarles de eje, darles la vuelta y demás, vemos que la coordinación, la disociación y esta consciencia corporal es muy reducida. Y me gustaría que hablaras un poquito de esta cultura de movimiento, cómo llegaste a ella y por qué elegiste este método y no otros. Al final la cultura de movimiento lo que propone es un cambio de paradigma respecto a actividad física. Y yo me choqué con esta práctica, no te voy a engañar en ese aspecto, desde el handstand. Yo me encontré que quería hacer el pino y la verdad es que admiraba a la gente que hacía el pino porque no podía entender cómo organizaban su cuerpo para mantener un equilibrio con una línea tan recta y tan bonita. A partir de ahí es cuando empecé a investigar este método y lo que hizo quedarme allí es la filosofía. Al final la filosofía, seamos conscientes o no, siempre seguimos una filosofía. Y es algo que he estudiado durante mucho tiempo y la cultura de movimiento lo que me ofrecía es combinar esas pasiones de la actividad física con la filosofía para hacer un trabajo conjunto e ir a buscar planos más profundos. No solo quedarme con ese plano físico en el que estoy ejercitando, estoy creando una performance o estoy desarrollándome en distintas capacidades e ir a planos, a capas, disculpa, más profundas. Entre ellas ese trabajo de autoconocimiento. Me has dicho una cosa que no quiero que te quede de forma superficial. Y has dicho que todos tenemos una filosofía, aunque no seamos conscientes. Hay un libro que me gustaría que apuntaran los oyentes de David Foster Wallace y es Agua. Y en este libro básicamente explica que hay muchas personas que dicen que ellos no creen en nada. Personas que dicen que ellos no creen en Dios, que no creen en nada concretamente. Y este hombre lo desmiente. Dice, a lo mejor tú no crees en Dios como tal, pero no me puedes decir que tú no crees en nada, porque tú crees en el dinero. Y a lo mejor lo que estás adorando es al dinero. A lo mejor tú crees en el tiempo y lo que estás adorando es al tiempo. Y a lo mejor estás adorando, como se suele decir, tienes unos ídolos, pero ni siquiera sabes que los tienes, que es lo que es peor. Porque estás siendo también una especie de víctima de tu propia ignorancia. Y me encanta que hayas verbalizado esto para que nosotros tratemos de concienciarnos sobre qué cosas estamos idealizando. Sí, al final todo el mundo tiene un sistema de creencias y este sistema de creencias mueve su vida, seamos conscientes o no. Entonces a mí me parece un camino bastante coherente ser consciente de qué sistema de creencias está moviendo mi vida. Y luego hacer por mejorar, por buscar cómo aprender de filósofos antiguos para poder potenciar este camino desde la mejora de mi sistema de creencias. Esto me llama atención. O sea, ¿utilizas filósofos antiguos para tu forma de movimiento? Filósofos antiguos y contemporáneos. Y bueno, esto no me lo esperaba, tío. ¿Me podrías hablar un poquito de cómo lo haces? Porque dije, yo también lo hago. Mira, al final lo hemos comentado antes, Ken Wilber, que hemos hablado antes del trabajo de Conciencias sin Fronteras, plantea que a pesar de que la mente busca separar, crear marcas de separación entre distintos conceptos para entender, al final lo que está haciendo es separar partes de un todo. Y está bien que se busque entender cada parte, pero luego tenemos que buscar integrar y entender el todo en su globalidad. Así contemplo yo el movimiento, así contemplo yo el ser. Muchas veces se dice, no estoy conectado con mi cuerpo, no estoy conectado con mi mente o no estoy conectada con mi alma. Y creamos esas fronteras entre estos tres planos y realmente es uno. Siempre hay un solo plano, lo único que lo dividimos en cuerpo, mente, alma. Y siempre estamos conectados, seamos conscientes o no. La idea no es conectar cuerpo, mente, alma, sino mejorar este vínculo y ser más conscientes de este vínculo. Y yo uso el movimiento para eso. Para mí el movimiento no es solo actividad física. Para mí el movimiento hay parte de cuerpo, hay parte de mente súper presente y hay parte de espíritu. Por eso también el nombre de Movement Spirit. Porque al final es una integración de estos tres planos del ser humano, que al final es uno. Quiero seguir indagando en esta visión con la filosofía a nivel de movimiento. Y me gustaría saber qué otros filósofos o qué otras ideas aplicas para tu manera de moverte o tu manera de ver el movimiento. Filósofos que hayan influido. La Ocea ha influido muchísimo. Confucio en cierto modo también me influyó en la forma de visualizar el movimiento. Muchos autores asiáticos han podido influir en la forma que tengo de integrar los distintos planos del ser. ¿Y cómo? ¿Me podrías explicar un poquito cómo lo han hecho? ¿De qué forma? En el caso... Estoy pensando, disculpa, que reflexione un poco al respecto. Por supuesto. En el caso de la Ocea, y perdona que utilice el mismo recurso que has usado cuando estábamos hablando, al final lo que busco yo con el movimiento es lo mismo que proponía él. Ese autogobierno, ese trabajo de autocontrol. No tanto en buscar esa, como comentaba, esa performance de expresarme, de mostrar en redes que puedo hacer un handstand, que puedo hacer un handstand a un brazo, sino buscar cómo poder dominar ese handstand y qué información me aporta en el proceso en el que estoy desarrollando esa habilidad. En realidad, había Morehei, no me acuerdo el apellido. A partir de ese autoconocimiento. Quizá la parte asiática es la que más me ha podido influir. Todo el tema de Bushido. Occidental. El estoicismo en el principio de mi proceso sí que pudo influir bastante. Y la escuela escéptica también a la hora de generar ese pensamiento crítico, esa duda, ante la ciencia o ante otras ramas que puedan decir que es movimiento o que no es movimiento. Y poder crear una expresión un poco más propia, que es lo que proponía también Bruce Lee, autor del cual me ha influenciado también un montón. Sí, una cosa que me quiero profundizar. Al final, Lao Tse proponía, a través de su aforismo, ¿no? Quien somete a otros es fuerte y quien se somete a sí mismo es poderoso. Y al final el cuerpo es un medio para dominarse a uno mismo. Al final no conocemos, aparte de la mente, ningún otro medio para dominarnos a nosotros, ¿no? A veces queremos influenciar mucho a los demás y lo hacemos mediante la fuerza. Sin embargo, cuando lo hacemos a través de nosotros mismos, recurrimos a algo que es mucho más poderoso, que es el ejemplo, que es la inspiración. Y creo que es justo precisamente lo que estás comentando, ¿no? Como en la filosofía a veces no es una cosa de libros y ya está, sino sencillamente es una aplicación, es un medio de vida para recurrir a algo más que lo que se propone de los medios convencionales, ¿no? Lo que es a día de hoy, ¿no? Lo que propone un sistema que para mí creo que está desfasado y que deberíamos, pues sencillamente, de quedarnos con lo que funcione y desechar todo lo que no, que es bastante. Sí, estas ideas las presenta muy bien el autor y espero que conozcas el libro y me puedas decir el nombre del autor. El arte de pensar es un filósofo cordobés, que es una maravilla de libro, la verdad es de lo último que he leído más potente. Y propone esto, precisamente, esa necesidad de tener un pensamiento crítico, de tener un pensamiento que no haga que cualquier información que recibimos sea válida, sino que podamos analizar y desechar si vemos que no es coherente o, por lo contrario, quedarnos con lo que nos hace bien para seguir avanzando. Tengo el libro del arte de pensar, pero no es de ese autor, tengo el de Rob Dobelli, que, precisamente, es un libro de sesgos cognitivos. Y, para el que no lo conozca, son errores de lógica hacia cómo el pensamiento, muchas veces, o cómo, digamos, los recursos que nosotros utilizamos, precisamente, que esto lo explica muy bien mi amigo Antonio Valenzuela, que, precisamente, escribe el prólogo de mi próximo libro, por este motivo, porque él hablaba de cómo los errores de lógica sencillamente los utilizamos para expresar nuestras propias incoherencias. Cuando algo nos choca, al final están estos sesgos cognitivos que son los que nos llaman tanto la atención y que, precisamente, nos enseñan todo lo que nosotros todavía no conocemos de nosotros mismos cuando funcionamos en automático, porque, al final, un sesgo cognitivo funciona cuando estamos hablando de pensamientos automáticos, como, por ejemplo, podría ser el escoger algo porque esté lleno de gente. Porque, ahí, realmente, no te has puesto, realmente, a reflexionar, sino, sencillamente, has escogido este sitio, este restaurante, porque estaba lleno. Y, en cambio, no has ido a otro porque está más vacío. Al final, tomamos ciertas decisiones por estos mecanismos automáticos. Y, también, me encanta que personas como tú, pues, sean capaces de hacer una crítica constructiva hacia la ciencia, porque parece como que la ciencia es un dogma y, precisamente, eso es lo más anticientífico que existe, ¿no? Es limitarse al concepto en lugar de al proceso. Si nos limitamos al concepto, nos estaríamos viviendo un dogma y estaríamos eliminando lo que es el proceso y entender que, precisamente, todo va cambiando y lo que puede ser hoy útil y muy científico, mañana puede estar totalmente desfasado. Totalmente, totalmente. Al final, la ciencia es una rama más dentro del empirismo. Y creo que lo que hace es analizar un contexto X en el cual no tenemos por qué sentirnos identificados. Y lo que comentas tú, precisamente, lo que funciona hoy puede que mañana no funcione, o lo que funciona a un tanto por ciento muy elevado de la población o de las personas que se han estudiado en ese estudio puede que a ti no te funcione. Y, al final, sigue siendo esa misma línea por la que yo abogo, por la que lucho, que cada uno en esa práctica de movimiento, en esa práctica de actividad física, busque lo que es bueno en cada uno de los momentos y no tanto fijándose en que la ciencia pueda decir esto, aquello y lo otro. Y conociendo también que puede que hoy te vaya muy bien entrenar siete días a la semana y puede que mañana ya no sea así. Al final, el trabajo de autoconocimiento es un ideal que perseguimos durante toda la vida o deberíamos perseguir durante toda la vida. Totalmente. Te quiero preguntar porque tengo mucha curiosidad porque te has formado con estas personas y me gustaría que me destacaras qué te han aportado, por ejemplo, las personas con las que te has formado. Por ejemplo, Vido Portal, que me hables también de qué destacarías de su método y así con estas personas que sé que muchas personas sienten curiosidad por ello. En el caso de Vido Portal, al final, él fue el maestro que abrió la puerta a esta perspectiva y es el que dio un lenguaje para entender un concepto tan generalista como es el movimiento. Es decir, el movimiento lo que busca es esa visión generalista en la que abarcamos distintos contextos donde poder movernos. Pero lo que le ocurre al ser humano cuando no tiene un camino claro y tiene todo un universo es que se pierde. Entonces lo que hizo Vido es coger este mundo tan, 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 tan abierto y poderle dar un lenguaje y un método que seguir. Lo que aprendo de él, lo que más me llevo de él, de su trabajo online, eso al final como estudié con él, es aprender a observar el movimiento, un movimiento que puede ser complejo como una locomoción, como lo que hemos trabajado esta mañana y ser capaz de generarlo en mi cuerpo sin que nadie me lo explique. Es decir, poder ver a una persona realizando un movimiento y decir, vale, voy a pasarlo por mi cuerpo y que no me cueste tanto como me costaba a priori en el pasado que en cuanto a coordinación he ido bastante, bastante perdido. Eso es lo que me llevo de, es una de las cosas que más me gustó del método que hice con él online. Con ROI me llevo, que esto también lo hemos hablado antes, la conciencia en cintura escapular y cintura pélvica y cómo estos dos ejes influyen en todo nuestro movimiento, sea cual sea el contexto. Y fue un trabajo que me hizo mucho hincapié, no de forma explícita, fue bastante más implícito, pero casi todas las prácticas iban a trabajar o cintura escapular o cintura pélvica o ambas a la vez. Y me pareció muy interesante ese approach en cuanto al movimiento porque me cambió bastante la observación. Y de Marcello Palozzo me llevo muchísimas cosas, pero una de las cosas que me llevo es la inspiración de cómo una persona que ha sido capaz de hacer cosas tan grandes con la práctica de movimiento es tan humilde y generosa y mostrar que su único objetivo en esta vida, obviamente tiene que hacer que su proyecto sea sostenible, pero su único objetivo es cambiar el paradigma ya de verdad de la actividad física, pero no cambiarlo para una serie de adeptos que sigan un camino de movimiento, sino global. De hecho ha creado una especie de universidad de cinco años en las que va a formar a una serie de profesionales en su propuesta de movimiento. Y con el objetivo de, esta es mi propuesta, creo mucho en ella y creo que la actividad física o el fitness o la ciencia, la actividad física ha estado equivocada durante mucho tiempo, vamos a reformularla. Y eso me pareció precioso, porque se abre al mundo de una forma muy, muy, muy generosa. Interesante. A mí me gusta decir que son las pseudociencias del deporte. No porque pretenda desprestigiar nada, sino todo lo contrario. No porque realmente estamos hablando de que una misma acción tiene efectos distintos en distintas personas. Y que no es lo mismo que una persona haga cinco flexiones a que las haga otra. O que una persona haga diez flexiones a que lo haga otra. O que una persona se cuelgue a que se cuelgue a otra persona. Por tanto, me gusta hablarlo desde una perspectiva realmente, desde la pseudociencia, pero no desprestigiando a la ciencia del deporte, sino realmente desde la perspectiva de entender que no es un dogma, sino que realmente es una idea, es un camino y que debemos transitarlo con todas las posibilidades que abarca. Y entre todo esto, me gustaría conocer para ti qué características tiene un atleta completo, una persona en forma. Para mí una persona en forma o alguien que tiene un cuerpo preparado, si es una persona, esto lo hablé con un amigo una vez que fui a compartir una práctica de telas, sin yo tener conocimiento de ello, y le dije, qué guay tener un cuerpo preparado para poder jugar. Y para mí al final un atleta es eso, tener un cuerpo accesible para cualquier actividad, aunque no tengas la conciencia de un nadador olímpico, pero que seas capaz de llegar al agua, que te den un par de tips y te puedas adaptar de forma eficiente a esa actividad, o te vayas a escalar y te puedas adaptar de forma eficiente, obviamente no siendo el mejor escalador del mundo, pero puedas dar una respuesta que te permita jugar. Me gusta observarlo así, tener un cuerpo preparado que te permita jugar. Sí, de hecho me ha gustado mucho porque esta mañana te he introducido en algunos elementos, por ejemplo ha sido el flow rope, o en este caso ha sido las clavels, y al final tener esa coordinación, y yo te he dicho, tienes buen cerebro, no es que tengas buen cuerpo, que también, sino que realmente lo que te hace es que seas capaz, estar capacitado, no es otra cosa que el cerebro. Y me ha gustado mucho que le des esta visión, porque al final se tiende mucho a darle importancia al músculo, al tamaño. Y a mí me encanta el tamaño, o sea, me encantan las personas muy musculosas. De hecho, mis amigos, mi entorno, son personas muy hipertrofiadas. Sin embargo, si son hipertrofiados, no es porque estén constantemente pensando en el bombeo muscular, sino realmente porque desde la estructura, el control de la estructura, que esto por ejemplo lo explicamos en el máster de programación neuromotriz, donde nosotros no nos enfocamos tanto en el músculo, no buscamos el músculo, sino explicamos que cuando tú tienes consciencia de hueso, consciencia de tu estructura, y lo mueves, por consecuencia, mueves el músculo. Entonces nos centramos en que conexión no mente-músculo, sino cerebro-hueso. Y por ejemplo, me encantan las personas como tú, como Samu, como Darío, que sois personas que pilláis los conceptos muy rápidos, precisamente porque no pensáis tanto en el músculo, sino realmente estáis... Esto, por ejemplo, lo explica a mí muy bien mi amiga Vanessa de Toro. Ella explica que igual que el músculo se asocia al hacer, el hueso se asocia al ser. Y nosotros al final afectamos de lo uno a lo otro. Y sois personas que sois capaces de trascender el ego, que se llama lo que no es el ser, hacia precisamente lo que es esta búsqueda que precisamente encaja mucho coherentemente con el nombre comercial que has escogido, que es de Movement Spirit, el espíritu del movimiento. Que por cierto, no te lo he preguntado, ¿de dónde viene eso del espíritu del movimiento? Viene un poco de la idea que te transmitía de que cuerpo-mente-alma es uno y al final para mí es un espíritu que se está moviendo, pero también tiene la profundidad o tiene el trasfondo de que la esencia, al menos para mí, del ser humano es ese movimiento. Y al final es eso, el espíritu del movimiento, la esencia del ser humano, el movimiento. Me gustaría que hablaras un poco de las características que tiene tu método, porque me has explicado antes por encima, me has dicho que tenía tres pilares principales y yo los voy a dar un momento para que los compartas. Sí, la forma que tengo de observar el movimiento, de practicarlo yo, de estudiarlo y luego enseñarlo, es desde tres pilares. El autocuidado, que sería básicamente el ideal de salud, pero más claro que hacer que mi práctica sea sostenible en el tiempo, que pueda tener 70, 80 años, 90 años y siga con mi handstand a un brazo. Si el tiempo me lo permite, si no, desapego y sigo trabajando, pero que tenga un cuerpo, como hemos dicho, preparado para jugar a una larga, bueno, en la longevidad. Segundo pilar sería la expresividad, que no sería otra cosa que conseguir aumentar esas habilidades, esas capacidades, esas situaciones en las que me puedo exponer, a las que me puedo adaptar. Formas de expresarme con mi movimiento. Por ejemplo, el handstand sería una forma de expresión, más el app podría ser una forma de expresión, o muchas de las cosas que hemos hecho, el dropflow sería una forma de expresarte, preciosa por cierto. Y el último pilar, que aunque no me gustaría darle protagonismo a ninguno, pero sin embargo es el que más me baso, es el trabajo de autoconocimiento. ¿Cómo toda esa información que está ocurriendo en una misma situación, ese mismo movimiento, ese mismo espacio donde me estoy moviendo, esa situación que se está generando, ¿qué información me está aportando de mí mismo? Y lo más importante, ¿qué hago después con toda esa información? ¿Estoy haciendo handstand y me estoy frustrando? ¿Abandono la práctica? ¿O sigo con la práctica frustrado y voy en guerra, en lucha? ¿O para un momento respiro, observo que no pasa nada porque un día no me salga handstand y vuelvo otra vez a practicar? Si es esa observación constante de mi ser mientras estoy practicando. Esos serían los tres pilares que trabajo. Y lo hago desde... Para mí, la forma más coherente de poder trabajar esto, uso una filosofía que se asemeja un poquito a la pirámide de Maslow, en la que hay una base que para mí serían los patrones más básicos antes de poder ir avanzando. Le llamo... La base le llamo estadio natural o al final es... Eso, es... Los patrones más básicos que puedan sostener lo que va a venir después. Pongo un contexto, si yo quiero hacer handstand, antes voy a tener que ganar toda esa conciencia y ese control en mi retroversión pélvica, la flexión de hombro que requiere esa postura, la fuerza en esa tracción vertical, etc, etc, etc. Una vez tengo eso, puedo acceder al siguiente estadio, porque esa base va a sostener el siguiente estadio, que es un estadio un poco más artístico. Sería, de hecho, es el estadio de trascendencia de la naturaleza humana. Esas expresiones que no tienen por qué ser naturales del ser humano, como por ejemplo el mismo handstand, o algunas locomociones que podemos hacer, no tiene por qué ser naturales del ser humano. No me imagino a mis ancestros haciendo ese ejercicio. Sin embargo, nos exponen a situaciones, nos exponen a ese pilar de expresividad. Y luego el último pilar, muy en consonancia con lo que proponía Bruce Lee, es la expresión propia. Una vez ya he construido esa base, esos patrones más básicos, luego he seguido una técnica y he encontrado formas con las que expresarme, puedo encontrarme de una manera honesta con una expresión propia, con formas de poder crear cosas que aún no se han visto en cuanto a la práctica de movimiento. Se podría decir maestría, lo que no me acaba de resonar esa palabra, pero al final sería poder expresarme de formas que no se han visto con el movimiento. Es interesante. Y me gustaría saber por qué no te resuena la palabra maestría. Porque me gusta mucho la palabra maestro y al final, al inicio, cuando me inicie con esto, yo estoy trabajando constantemente con el ego, y he decir que al principio cuando me llamaban maestro me encantaba, es como que te empodera muchísimo, cosa que trabajé, pero al final maestro parece que ya ha alcanzado ese estadio, al menos como lo concebimos en la sociedad, que ya ha alcanzado ese estadio de maestría en el que ya no hay nada más y siempre hay más, siempre hay mucho más avance, siempre hay perseguir ese ideal de autoconocimiento. Yo no soy maestro en conocerme, soy estudiante en conocerme. Entonces, no acabo de resonar por cómo se conoce al maestro o a la maestría en el contexto social, porque parece que ya ha alcanzado el despertar que lo comentábamos antes. Muy interesante, Eric. Me gustaría que hablaras un poco sobre cómo es un día tipo, por ejemplo, en tu forma de entrenar, que por cierto, antes lo hemos probado, y decir que es agotador alguna de las posturas que desarrollas, o sea, me han retado muchísimo y he acabado con mucha fatiga muscular, que es algo que me ha sorprendido. ¿Dices en un contexto el que yo enseño o en mí mismo? Bueno, pues mira, ¿qué consideras que puede aportar más? Las dos, ¿no? Las dos, sí. Pues entonces cuéntanos las dos. Un día en mi práctica puede ser dos, tres horas por la mañana, dos, tres horas por la tarde. Por la mañana suelo añadir los gestos un poco más técnicos y un poco más... que requieran más atención, como puede ser patrones de danza o patrones más de disociación, de columna y demás. ¿Cómo es un día tipo, por ejemplo, en tu forma de entrenar? Que por cierto, antes lo hemos probado. Y decir que es agotador alguna de las posturas que desarrollas. O sea, me han retado muchísimo y he acabado con mucha fatiga muscular, que es algo que me ha sorprendido. Con la parte de handstand, que sería quizá la parte más técnica. Y luego por la tarde añado lo que sería un poco más intenso o que requiere más energía, como podría ser el trabajo de fuerza o podría ser un trabajo de resistencia, como hemos hecho al final de la práctica. En un contexto en el que yo enseño, en las clases presenciales que hacemos en Mataró, es depende del día. Yo trabajo con distintos bloques. Normalmente son tres, cuatro bloques por clase. Cada clase dura dos horas. Y estos bloques pueden ir desde el trabajo de movilidad. Continuamos con trabajo de, por ejemplo, manipulación de objetos. Quería en relación con la coordinación mano-ojo. Luego continuaríamos con un bloque quizá más técnico. Puede ser handstand o puede ser locomociones que hemos estado trabajando antes. Y luego podríamos acabar con un trabajo de fuerza o de fuerza lineal o de fuerza orgánica. O exponernos alimentos de la ciudad, como puede ser el muro. Pero al final, cada día tiene unos bloques distintos. Así que busco en el mismo ciclo y en la misma semana estos bloques que escojo tengan una coherencia entre sí. Que no sea todos los días trabajar en los mismos patrones, sino que lo que hago el lunes se complementa con lo que hago el miércoles, se complementa con lo que hago el viernes. Me gusta mucho y sobre todo es una visión que quiero recomendar para las personas que a lo mejor todavía siguen en rutinas muy lineales, donde la columna es un ente rígido y no se contempla en planos transversales, porque realmente es una forma muy, muy, muy buena de mantenerte joven. Lo hemos comentado antes cuando estamos entrenando juntos que al final tratamos a las vértebras de una forma muy rígida y este tipo de movimientos les da esa fuerza en planos donde no trabajan y precisamente no solo favorece el cerebro, sino también el riego sanguíneo a zonas donde los nutrientes no llegan. Y si no llegan, nuestro cerebro al final dice que esto no es útil y acaba por eliminarlo. Entonces, igual que por ejemplo me gusta recomendar artes marciales y el jiu-jitsu y la lucha y movimientos donde te obligan a torsionar el cuerpo para llegar ahí y trabajarlos. Así que también quiero recomendarle a las personas que prueben un poco este tipo de disciplinas porque pueden ser muy útiles. Y para ser respetuoso productivo porque sé que ahora también quieres vamos a hacer otro entreno que está también Edu por aquí me gustaría que dejaras un mensaje a la audiencia que te gustaría que se llevaran. Tienes ahí tu cámara. Un mensaje me inspiras un poquito relacionado con... Mira, al final nosotros podemos dejar mensajes a través de nuestras acciones y de nuestro ejemplo cada día. Sin embargo, también podemos dejar una idea, un concepto que nos gustaría que trascendiera a nosotros de aquello que cada uno nos vamos a llevar un poco viéndonos. Yo veo a mi amigo Edu y a mí mi amigo Edu me inspira por X cosas pero a lo mejor a otra persona le inspira por otros motivos que no tienen nada que ver. Pero en cambio si yo decido con palabras expresar que me inspiran cualquiera lo va a entender. Pues me gustaría que tú trataras de expresar con palabras un concepto que te gustaría que las personas que estén escuchando esto se lleven a casa. Al final lo que me gustaría transmitir porque hay mucha gente que se encuentra bloqueada a la hora de empezar una actividad y más por todo lo que vemos en redes y lo que eso nos influye. Entonces creo y ojalá este mensaje me lo hubieran dicho a mí cuando entré en saturación en la empresa de publicidad. Al final el mejor desbloqueo para moverte es y siento la simplicidad es empezar a moverte es buscar a alguien que te ayude buscar una tribu sobre todo eso te puede ayudar aún más te puede nutrir muchísimo más con la que moverte y a partir de ahí ya se irá desbloqueando el resto pero si quieres iniciar con el primer paso simplemente da el primer paso. Total ¿no? Como decía Marco Uruguay digo comenzar es la mitad del trabajo comienza de nuevo y habrás terminado. Muchas gracias Eric tío. Muchísimas gracias a ti Pedro. Nos vemos y nosotros nos vamos a mover espero que tú también. Gracias.